Amigos, ¿cómo están? Espero estés teniendo un excelente día, te mandamos un súper saludo y un abrazo virtual donde quiera que te encuentres. Y bueno amigos, pues nosotros ya andamos de cacería, estamos súper contentos amigos, porque por fin colgaron en este Soriana. Llevaban meses vacío y por fin vemos algo de piezas. Estamos metiendo mano a ver con qué nos sorprende este lugar, pero acompañan a ver lo chido de esta cacería. Amigos, vamos a darle a esta cacería, también notamos que colgaron cajita C de Matchbox, donde viene la Bronco que es la Super Chase, que ya tuvimos la fortuna de encontrarla en una cacería. Como pueden ver amigos, hay muy buenas piezas y lo chido es que también hay súper descuento, el 20% en todo lo que es juguetería mis amigos. Así que mi amigo, mi amiga coleccionista, es momento que visites tu Soriana favorito. Te puedes llevar estas súper piezas a tan solo 26 pesos. Usualmente andan alrededor de los 35 hasta 45 pesos en tiendas comerciales, en tiendas departamentales, pero aquí te los puedes llevar por 26. Vamos metiendo manos, se ven buenas piezas amigos, pero no veo las Mercedes-Benz con una tarjeta totalmente en azul. Por aquí vemos este Fiat, que sería una nueva variante. Se ve padre en ese nuevo color, está totalmente detallado en la parte frontal y en la parte trasera. También vemos esta con los tampos de Safari, esta Land Rover, chequen nada más, tipo Zebra. Muy buen casting, pero no es algo que esté buscando. En teoría amigos, ya tengo bastantes piezas de estas o las que a mí me gustan de este lote. Más adelante se las voy a mostrar, igual ya hacemos un liberando de todas las piezas de Matchbox, incluyendo la Super Chase. ¿Ustedes qué opinan amigos? Pues nosotros continuamos metiendo mano, tenemos ese feeling de que va a caer algo chido. Y en lo que continuamos metiendo mano, me gustaría invitarte formalmente a ti mi amigo, mi amiga coleccionista. Si ya llegaste hasta este momento, te invitamos a darle pulgar arriba, comentario en la parte de abajo. Y obviamente si no eres parte de esta familia, te invitamos a suscribirte, es totalmente gratis y no cuesta nada. Pues bueno, muchas gracias y vamos a seguir metiendo mano amigos. Aquí tenemos esas patrullitas, por aquí se asoma esta Bronco que es la básica. Recuerden que la Super Chase viene con llantitas de goma en un color totalmente distinto. Y obviamente amigos, lo chido es que ya hay rumores, ya se dejaron ver las primeras imágenes de la tercer pieza. Que será el Super Chase, que será en esta ocasión un Porsche, que también está súper padre. Cuéntame si tú lo vas a buscar. Pues obviamente espero que tú también estés teniendo una cacería de súper lujo. Que hayas encontrado lo más chido en esta semana. Como puedes darte cuenta, pues nosotros visitamos varias veces este Soriana. Y es la primera vez que cuelgan en bastante tiempo. Aunque mis amigos, creo que llegamos tarde, ya no veo ninguna pieza de las que les mencioné. La Mercedes con la tarjeta azul y el Chase casi, estoy seguro que también voló. Pero bueno, la esperanza es lo que muere al último mis amigos. Cuénteme, ustedes ya tienen su Super Chase o aún andan en busca de él. Recuerden que la paciencia es la base del éxito amigos. Puede caer un día de estos. Pero bueno, vamos a ver qué más sale. Amigos, después de darle una checada a todo lo que es Matchbox, salieron tres joyitas. La BMW es mi favorita junto con la Bronco. Pero vámonos con lo que sigue amigos, a ver qué es lo que sale. Así mis amigos, crucen los dedos porque salga ese super Treacher Home. Chequen, ahí está el descuentazo al 20%. La primer joyita es este Porsche 911 que está también muy detallado. Tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Tenemos muy buen detalle ahí en la plaquita. La vamos a poner por acá. Por aquí nuevamente la nueva variante del Pontiac que fue la leyenda. Y nuevamente sale en este color. Vamos a ir metiendo mano. Está todo lleno amigos, pero está muy pequeño. Le están chequen otra joyita que también ha sido muy buscada. La hemos visto en reventa hasta en los 60 pesos. Pero chequen, aquí ya la vemos por tan solo 26. Este Bugatti en color gris. Vamos a hacer nuestro bonche de este lado. Vamos a ver cuál pieza nos llevamos el día de hoy. Y obviamente amigos, llegamos tempranito. Son las 9 de la mañana. Y chequen, nuevamente vemos esta Toyota Vang. Que también está super padre. Hay rumores de que viene una nueva variante en color gris. ¿Qué opinas de este casting? ¿Ya tienes el tuyo? Amigos, pues nosotros seguimos metiendo mano. Como está muy pequeño el stand. Y obviamente están un poco altos. Vamos a tratar de no tirar las piezas. Y vamos a ir tomando el tiempo para checar cada una de ellas. Hay bastante de lo bueno. Chequen nuevamente vemos este Porsche 911. Una patrullita por aquí atrás. Por aquí vemos el Chaser en una nueva variante. Chequen nada más. Cuéntenme si a ustedes les gusta este tipo de casting. Si ya tienen el suyo. Si realmente no les interesa. Porque últimamente lo he encontrado bastante. Por aquí vemos nuevamente algunas fantasías. Vamos a ver qué más hay ahí atrasito. Por aquí vemos nuevamente otro Porsche. Hay bastantes Porsche amigos. Así que si aún no tienes el tuyo. Y te interesa obtener esta joyita. Dejame un mensajito en la parte de abajo. Para pasarte la ubicación de este Soriana. Nuevamente vemos esta belleza amigos. En una nueva variante. Este Austin Martin ahora en color blanco. Ahí vemos el detalle del logo de Austin. En la parte frontal. Por aquí un Skyline. Chequen con el body kit de Liberty Walk. También está muy padre. Un cambio de llantas. Y queda de lujo mis amigos. Amigos vamos a continuar metiendo mano. Nuevamente vemos este GTR. Que está espectacular. Con ese body kit de Liberty Walk. Algunas fantasías por aquí. Y miren nada más lo que acaba de salir. Este Corvette amigos. Tenía tiempo que lo quería. Y por fin se une a la colección. El chiste amigos. Es ser paciente. Y constante en sus cacerías. Hoy fue nuestro día de suerte. Nos rayamos con esa pieza. Igual y sale el super de aquí. Que estaría super chido. Chequen nada más. Este mis amigos. Es el super Threshold. De este lote. Pero obviamente este es el básico. Que chido fuera. Que tuviéramos la suerte. De encontrarlo aquí coleadito. Pero bueno. La esperanza es lo que muere al último. Aún tenemos bastantes piezas. Igual y sale. Cuéntame si ustedes ya lo encontraron. Colgadito. Como debe de ser. Por aquí amigos. Hay bastantes fantasías. Pero también hay muy buenas piezas. Que obviamente puedes añadir. A tu colección. Como lo es el GTR. Que les mostré. Aquí hay otro nuevamente. Que está super chido. Vamos a hacer espacio. Y a ponerlo de este lado. Amigos. También tenemos por aquí. Este Mustang. En color verde. Con las franjas blancas. De carreras. Con un cambio de llantas. Y quedaría. De lujo. Pero bueno. Vamos a seguir metiendo mano. Nuevamente vemos. Este Batimóvil. Que es creo. La tercer variante. Es en un color gris mate. Que está también. Super padre. Por aquí vemos algunas fantasías. Vamos a ver. Que más sale. Cuéntenme ustedes. Como van. Que es lo más chido. Que han agregado. A su colección. Mis amigos. Por aquí nuevamente. Se asoma. Este McLaren F1. En una nueva variante. Que también está super padre. Muy buen detalle. En la parte frontal. Y en la parte trasera. Podemos ver. Que hay bastantes castings. Para todos los gustos. Para todos los colores. Y sabores amigos. Vamos a meter mano por acá. Otro Aston Martin. Por aquí vemos nuevamente. Pues esta piezota. Que no es tanto de mi agrado. Pero bueno. Si a ti te gusta. Pues aquí la puedes encontrar. Colgadita. Como debe de ser amigos. Vamos a seguir metiendo mano. La verdad que está incómodo. Porque están todas las piezas. Hacia arriba. Y obviamente. Hay que estarse estirando. Obviamente me hubiese gustado. Crecer dos metros más. Pero pues no. No tuve esa fortuna. Pero bueno. Vamos a seguir. Con la cacería amigos. Ahí vemos otro Aston Martin. Y por aquí atrás. Miren nada más. Que es lo que sale. Otro Bugatti. Para aquellos que aún no tienen ese Bugatti. Déjenos un mensajito. Para decirles. Donde lo puede encontrar. Junto con la Toyota. Pues también se logró el objetivo. Este camarito. Por fin se une a la colección. Vamos a cambiarle las llantitas. Y también se los vamos a mostrar. Como ven amigos. Hay muy buenas piezas. Buenos castings. Es momento de que visites. Tu Soriana favorito. Y bueno. Vámonos para que les muestre. Todo lo que salió. En este lugar. Amigos. Pues después de darle con todo a esta cacería. Ya acomodamos nuevamente todo en su lugar. Recuerden que es de buen coleccionista. Dejarlo totalmente colgadito. Y todo a la vista. Para que no les cueste trabajo. Encontrar estas joyitas. Y bueno amigos. Es así como llegamos. Al final de esta cacería. Súper padre. Y exitosa. Nos vamos rayados. Con estas joyitas. Chequen nada más. Refresquen esa pupila. Espero te haya gustado. Este video. De principio a fin. Si es así. Regálanos pulgar arriba. Comentario. En la parte de abajo. Y lo más importante. Te invitamos a suscribirte. Que es totalmente gratis. Éxito en tu próxima cacería. Y recuerda. La base del éxito. Es la paciencia. Suerte. Y nos vemos. En un próximo video. Chau.